AdultosMayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de AdultosMayores.online, como saben por fin ha comenzado la entrega de tarjetas del bienestar en la Ciudad de México, y a los adultos mayores de esta ciudad que se registraron al programa están recibiendo los mensajes donde les informan la fecha, horario y lugar de la entrega de su pensión. Pero y con toda razón, todos los habitantes del resto del país se preguntan dónde y cuándo les tocará recibir su tarjeta si ya hicieron el trámite en meses pasados. Y sobre este tema ya tenemos información oficial al respecto, pero es importante que te quedes hasta el final del video porque existe una pequeña restricción. Te informamos que en el comunicado 87 de la Secretaría del Bienestar se informó que será a través de una dirección electrónica que se podrá averiguar dónde y a qué hora será la entrega de las tarjetas en todos los estados de la República Mexicana. Para checar esta información deberás tener a la mano tu CURP e ingresar en la siguiente dirección electrónica. HTTP dos puntos diagonal diagonal pensión punto adultos mayores punto bienestar punto go punto MX diagonal. Repetimos HTTP dos puntos diagonal diagonal pensión punto adultos mayores punto bienestar punto go punto MX. Al acceder al portal y anotar el CURP del adulto mayor se pueden obtener tres resultados diferentes. Número 1 el lugar y fecha y hora para recoger la tarjeta. Número 2 se informará que se está en proceso de bancarización por lo que tu tarjeta aún está en trámite ante el banco. Y número 3 que existe alguna inconsistencia en los datos por lo que en este caso se deberá llamar a la línea del bienestar al 800-639-4264 para recibir atención. También se está indicando que para la entrega de la tarjeta será necesaria la entrega de una copia de identificación oficial del adulto mayor y el talón verde con su folio de su solicitud. Ahora bien, la restricción de la que te platicábamos es que para comenzar a utilizar esta dirección deberás esperar hasta el mes de noviembre ya que por el momento solo se está mostrando la información de la Ciudad de México por haber sido esta ciudad la primera que empezó con el operativo de entrega. Pero no te preocupes porque estamos a menos de una semana para que puedas checar tu información. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los avisos sobre el trámite de tu pensión. Nos vemos, hasta la próxima. adultosmayores.online, la web del adulto mayor.